En horas de la mañana se produjo un siniestro vial en lo que sería la ruta 81 a 12 kilómetros al oeste del ingreso a la localidad de Juan Sol Amorillo. Bueno, en el lugar habrían colisionado una camioneta con una motocicleta. Producto del impacto se produjo el deceso de uno de los ocupantes de la motocicleta y el segundo ocupante resultó con lesiones graves por lo que fue derivado en primera instancia al hospital San Vicente de Paul y en segunda instancia al hospital San Bernardo donde permanece internado con pronóstico reservado. De igual manera el conductor de la camioneta fue detenido siendo trasladado en primera instancia hacia el hospital zonal para los exámenes correspondientes y posteriormente puesto a disposición del magistrado interviniente. ¿Se le ha realizado el control de alcoholemia? El control de alcoholemia fue efectuado en primera instancia se arrojaría un resultado positivo de acuerdo a los instrumentos brindados por medios de prueba brindados por lo que sería personas de seguridad vial. Posteriormente, bueno, se realizarán las pericias correspondientes de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía. Se llevó a cabo un espectáculo de shock, estuvo la policía, se ha manifestado a través de las redes sociales como que la policía hubiese cortado el evento. ¿Qué ha sucedido, Iván? Bien, el día sábado en horas de la noche se llevó a cabo en lo que sería el Club Old Boy de Tartagal, un evento denominado Festival del Rock Tartagal 2018. Bueno, con la organización estaba pautado el desarrollo del espectáculo desde horas 20 a 0.04 de la mañana. A horas 3.50 se hizo presente una banda denominada Dos Minutos, que bueno, la misma pretendió brindar su espectáculo por lo que se le permitió. Llegando en común acuerdo con los miembros de la organización, brindarle unos 15 minutos de tal manera que puedan brindar su espectáculo. En el momento en el que desarrollaban los temas musicales, se produjo fuertes enfrentamientos entre los aficionados, los cuales presentaban evidente estado de ebriedad, por lo cual para seguridad de todo y en conjunto con la organización se procedió al despeje de todos los concurrentes. ¿Y hubo algún tipo de incidente, gente detenida? No, no se produjeron lesiones justamente debido al rápido accionar de la policía y tampoco hubo demorado en el evento. Simplemente se procedió al despeje, bueno, para seguridad y evitar malos mayores. O sea, que esto de que la policía ingresó introspectivamente y así ha producido el cierre del evento, ¿no es cierto? No. ¿Un acuerdo ya con los organizadores? Era un acuerdo con la organización porque el evento estaba pautado hasta horas 4. Justamente se le recalcó el horario de finalización, manifestando que debido a la escasa concurrencia de público, el evento iba a finalizar a las 4. Se brindó el máximo de colaboración por parte de la policía para que este grupo que se había presentado con demora pudiera brindar unos temas, digamos, justamente para evitar inconvenientes, pero bueno, fue imposibilitado debido a que los incidentes se habían generado ya a horas 4 de la mañana. ¿Hubo algún otro hecho? El día domingo, en horas de la mañana, cerca de las 7, se produjo un siniestro vial casual donde derrapó en avenida Pacan al 1100 una motocicleta, donde el ocupante, bueno, resultó con traumatismo de cráneo. Fue asistido por la ambulancia y trasladado al hospital local donde presentó como diagnóstico fuerte traumatismo de cráneo y asistido con oxígeno, por lo que en horas de la tarde fue derivado al hospital San Bernardes en vuelo sanitario. ¿Se sabe el estado? El estado permanece grave, está siendo todavía estudiado por los médicos profesionales de la salud.